¿Cómo estás Aldo? ¿Todo bien? Sí, súper Me alegro ¿Querés esperar que entre un poco más gente o algo? No sé si hay más gente Y ahí están entrando bastantes personas A ver, cualquier... Sí, esperamos un ratito Pero para empezar, más o menos Quería que me comentes cómo... Bueno, Aldo está en Dinamarca Para los que no lo conocen Él es socio del club Es una de las personas que estuvieron hace bastante tiempo Y ahora está en Dinamarca Me gustaría, Aldo, que me comentes para empezar Más o menos ¿De dónde surge la idea de irte para Dinamarca? Bueno, la idea surge ya hace un par de años No era la idea ir a Dinamarca Pero bueno, primero era irme a alguno de los países cercanos a Argentina Bueno, cuestión que fue pasando el tiempo Y bueno, decidí que lo mejor sería Europa Sí Entonces organizamos un viaje con amigos El destino era Alemania Pero bueno, pasaron cosas y terminaron Dinamarca Aldo, ¿y cómo está la situación del virus ahí ahora? Y acá está prácticamente fulminado el virus Ellos pusieron cuarentena desde un comienzo Eh, priorizaban Eh, como esté La cuarentena fue el comienzo para los sectores públicos O sea, para oficinas públicas Y todo ese tipo de cosas Que al principio no era para los privados Luego lugares donde se aglomeraba gente Como bares, restaurantes Gimnasios fueron cerrando Pero Eh, lo manejaron bastante, bastante bien La cuarentena total, podríamos decir Eh, duró muy poco tiempo Y ni bien empezó a bajar la La cantidad de contagios Empezó a bajar Eh, ahí empezaron a abrir Y ahora están en fase 3, creo O fase 4, no sé Hace rato no miro Porque, bueno, ya La gente prácticamente está libre Pero es bastante Bastante diferente a lo que se vio acá en la Argentina En este momento Y mira Acá nunca hubo Bueno, yo no lo viví, digamos Eh, tal vez hubo en un momento Y no me di cuenta Porque igual yo pasé todo el tiempo en Encerrado, podríamos decir Eh, siempre la gente pudo salir a comprar Siempre la gente pudo salir a pasear El centro seguía funcionando Pero ahora, por ejemplo Están retomando algunos turistas Eh, se permite el ingreso a turistas que Porque está cerrada la frontera actualmente Sí Se permite el ingreso de turistas Que ya tenían una reserva de un hotel Alguna casa, un Airbnb A eso se le permite Y la gente de Copenhague también está turisteando Podríamos decir Pero así cuarentena total Que la policía te controle Que necesites llevar hijos para salir Nunca hubo Ah, no Solo te pedí al gobierno que De corazón, digamos Eh, tenga ese distanciamiento social Y tengas hábitos de higiene Para evitar el contagio Totalmente diferente O sea, una cuarentena total y obligatoria En ningún momento se estableció No, no, no ¿Y considerás que la sociedad ahí Estaba un poquito más preparada, digamos O le daba un poco más de atención a ese tipo de cosas? Para la pandemia Mira, preparados te puedo decir Los hospitales y eso La salud pública que tiene Dinamarca Está bastante pulida Eh, pero No sé si preparados Capaz que como son un poco más Eh, cultos O están más avanzados Eh, se lo tomaron mejor a esto Y respetaron No por ley Sino por convicción propia De todo lo que recomendaba el gobierno ¿Y cuál es tu situación ahora, Aldo? Eh, ahora estoy En calidad de turista Pero mi visa de turista ya venció Así que estoy viendo cómo volver En teoría Vuelvo este viernes En un vuelo Que sale desde Amsterdam Uy, perdón Me he visto Eh, vuelvo a Argentina Pero Sí, ahora compré el vuelo Pero, viste, uno nunca sabe Capaz pasa algo Capaz se rompe el tren Y no llegamos No quiero ser Mufa Pero sí En teoría este viernes Eh, vuelvo ¿Qué sucedió con el tema de la vista? ¿Por qué estás en En situaciones de turista? Eh, pasó lo siguiente Yo tuve un inconveniente Con un papel al comienzo Y Cuestión que se fue postergando Mi trámite Al punto que Avanzó esto del coronavirus Que te dije Que cerró lo público Entonces Consumió mi trámite Por decirlo así Entonces Se iba postergando Y postergando Y postergando Y postergando Hasta el día de la fecha Sigue sin abrir Ese departamento Que se encarga de las visas Y bueno Mi forma de solucionar Ese inconveniente Que tuve Sería Ir personalmente A demostrar mis fondos Como eso es Una gran incertidumbre Porque Supuestamente Lo abría Lo iban a abrir Ahora en mayo Todavía no lo hacen Decidí que Bueno Ya que estoy En calidad de turista Y ya termino la visa Que lo mejor sería Volver Mi pregunta era Si no tenés Una visa de turista No podés ejercer Ningún trabajo Si tenés la visa de turista No podés ejercer Ningún trabajo Claro Vos necesitás O una visa de trabajo O una visa Working Holiday Claro Para empezar a tramitar Los documentos Nacionales Digamos Necesitás El CPR Que sería como el DNI Y con eso Ya te podés abrir Una cuenta del banco Y Todas las solicitudes De trabajo Te piden Que pongas Tus CPR O sea tu documento Sería que Básicamente Sin visa No podés Tal vez en negro Pero viste Es como un riesgo Es ideal Que se Las personas Los empleadores Tienen más riesgos Si contratan en negro Que si contratan en blanco En ese O moviste algo Y se cortó de nuevo No sé si Seré yo Será la conexión A ver ¿Me escuchás? Sí Ahí sí No Lo que te decía Era Si los empleadores Tienen más riesgo Al contratar en negro Que al contratar en blanco Muy diferente a la Argentina Claro Acá tienen un sistema Bastante controlado Es bastante Fácil Entre comillas Detectar Como esta irregularidad Hay fábrica Hay empresas Que hace Hace tiempo Laburan con gente En negro Hay testimonios De eso Pero En general La cultura Danesa No Digamos No admite Sino que No tiene incentivos Para contratar en negro Porque Bueno Son Es muy probable Que te encuentren Y son muy altas Las penas Por decirlo así Entonces Como es bastante fácil Hacerlo en blanco Porque Tiene una política De despidos Que se yo Porque acá Por ejemplo Si te quieren echar Te echan Y listo No necesitan Dar mucha vuelta Prefieren hacerlo Todo en blanco Siempre prefieren Blanquear todo Perfecto Aldo Vos por ejemplo Cambiando un poco De tema ¿Cómo consideras Que el gobierno De la Argentina Tomó la situación De las personas Que estaban en el exterior De los argentinos En el exterior Como es tu caso Mira Vamos a intentar Hablar correctamente La verdad que para mi Lo manejaron todo Muy mal Porque De un principio A ver No se si habrán visto El video De un minuto Que se va hablando Pero En marzo Yo recibí Como ya La negativa De la visa Digamos No me la rechazaron Estaba ahora en pendiente Pero cuando vi Ya que me dijeron No estamos por abrir O sea Básicamente No podemos ir Con tu trámite Acá estaba Puesta la cuarentena De esa Parcial No se sabía Hasta cuándo Iba a durar O sea Había mucha incertidumbre Acá Y en Argentina Estaba bastante mejor Entonces Mi pensamiento fue Bueno Ya que hay tanta incertidumbre Y no tengo visa Voy a volver Digo bueno Yo tenía un pasaje De la TAM Una aerolínea Creo que es brasilera Digo bueno Vuelvo con esa Me dice en los medios Dice Argentina No puedes entrar A espacio aéreo argentino Si no es Aerolíneas argentinas Ah bueno Hablando con un pibe En Instagram Me comentó Que él volvió A traer Volvió a Chile Y de Chile a Argentina Creo que era una cosa así Con la TAM Entonces le dije ¿Cómo hiciste? Y me explicó Bueno Quise Esto igual es un problema La aerolínea Quise contactarme Con la aerolínea No se podía Llamamos a la embajada Y le digo Le comento todo esto No tenían información Le digo Bueno Y yo ahora por ejemplo Me quedo sin alquiler ¿Tienen alojo o algo? No tenemos información Necesito apoyo económico No tenemos información Esa era la respuesta Primero que la La embajada No te atendía Tenías que llamar El número de emergencia Y te decían Básicamente eso Que ellos No tenían información Desde Argentina Entonces no te podían ayudar Bueno entonces La solución que había Era comprar Un vuelo De aerolíneas Argentinas Como era la única Que entraba Y era la que estaban Repatriando en ese momento Dije bueno Voy a tener que comprar Porque el vuelo De la TAM este No me va a servir Compro el vuelo No solo que Salía O sea como no hay vuelos Desde Copenhague O desde Dinamarca Argentina Son casi todos Desde España O desde Italia Alemania Tuve que comprar Desde Madrid Bueno me compro el vuelo Compro el vuelo De Copenhague a Madrid Digo listo Bueno espero que A volver digamos Me lleva Tiempo después Un mail De De esta aerolínea No recuerdo Cuál era la que iba Hasta Madrid De Que solo podía entrar Si cumplía estos requisitos Básicamente tenía que ser Europeo para entrar Bueno listo Digo no puedo ir Pero por ejemplo Nunca me llegó Un mail de cancelación De aerolíneas Diciendo No hay vuelos en abril Porque yo me comunicaba Con ellos en Twitter Que era mi forma De comunicarme Porque los números No atendían Y me decían Que no tenían ningún Vuelo programado Para todo abril Sin embargo Ellos nunca me lo cancelaban O sea en el hipotético Caso de que yo hubiese Podido ir a España Hubiese quedado En el aeropuerto de España Hasta quien sabe cuándo Porque Ellos nomás avisaron Que no se Que se cancelaba el vuelo O sea yo Seguía teniendo abierto El vuelo Y cuando quise Entrar a la página A Cambiar la fecha Del vuelo Para ver cuándo Me permitían volver No existía mi vuelo Ah mira Tipo Tranqui Y bueno y ahora Después de esto Del video Se contactaron Con nosotros Yo ahorita Con uno de los chicos Que viene Para bueno Para repatriarnos Y hay un vuelo especial Que sale Como dije De Amsterdam Que está A 709 euros Y bueno Y volvemos con ese O sea Tres pasajes Para volver Aldo Excelente gestión No Sí No Me parece Están Terrado De ese tipo De gestión Del gobierno Y muy mala La actitud De la embajada De no haberte Ningún tipo De respuesta Claro Pero más que nada La embajada No tenía información Desde Podríamos decir La central Argentina O sea Argentina No se comunicaba Con esta embajada Entonces ¿Qué te van a decir? No te van a mentir Claro Me hablaste De un video Que se hizo circular En varios medios De acá Y que hacían mucho En cambio En el tema De la basura Pero yo creo Que eso es un tema Que se lo tomó Mal Que capaz Se malinterpretó En los medios De acá Por la diferencia Cultural De ambos países ¿Cómo consideras eso? Bien Primero Como yo dije Sale claro En la radio El video No estaba enfocado Al público En general Sino que era Para que lo vean Los entes O responsables De repatriar gente Para que visualicen Mi situación Mi idea No era pedir Ayuda económica Ni que Se preocupen por mí La población argentina Por decirlo así Claro La idea de ese mensaje Simplemente era llegar A las personas Que manejaban esto Y que me ayudan a volver Entonces Como yo lo planteé Para ese tipo de audiencia Se saca de contexto Muy fácil El video El tema de la basura Bueno Acá es completamente distinto Acá está todo separado Está todo muy envasado No es como Ese tacho Que son bolsas negras De consorcio Bueno Estas fueron varias fotos Acá está todo En varios portales Publicaban el video Con esa foto De tachos de basura De Claro De acá Argentina Lo sacaban bastante de contexto Pero Bueno yo creo que es porque No tienen nada más interesante Que comentar en estos días A mí la verdad me sirvió Porque me ayudó a ser relevante En mi caso Pero Pero sí yo creo que Lo sacaron bastante de contexto Muy pocos Muy pocos medios Se comunicaron conmigo Para ver Qué onda la situación Está bueno que Que lo compartan Pero Para mí que lo Que lo Como decirlo Que lo mediaticen De esa forma O sea Tergiversando La realidad Sin preguntar Yo creo que Son básicamente Herramientas Que tienen los medios Sí te entiendo ¿Y cómo es la situación De la basura allá? ¿Por qué me decís Que es diferente A la situación De la basura acá? Digamos que acá Se tira todo En un mismo tacho En una misma bolsa Lo junta El recolector Y se lo lleva a otro lugar ¿Cómo es la situación allá? Sí acá ponele Que saquen la basura A las 8 de la noche Vos te vas al super Pedís permiso Y bueno que se yo Te abren Porque está como En un quincho Ya en un predio Cerrado En un rejado Te lo abren Y están Tres tachos ponele En un tacho Tenés parada A una bolsa Con panificados A la de una bolsa Con embutidos A la de una bolsa Con lácteos En el segundo tacho Tenés Que se yo Corte de carne Tenés Que se yo No estoy No recuerdo Ponele Pastas secas Y así Tenés todo Bastante separado En bolsas transparentes Y bueno Y ahí Como que Te facilitan elegir Digamos No es No es estar Hurgando y hurgando Es como Ok está esta bolsa Aquí está más a mano Y las ensaladas Están envasadas Tipo buenísimo Pum La casas Es decir A ver el tacho De los vegetales Están los vegetales En una bolsa Bueno los vegetales No están envasados Pero bueno Los lavas en tu casa Que se yo Es decir Ah mirá ahí Tiraron un morrón Tiraron un tomate Entonces agarra y casalo Que hay Tipo hay gente Que encontró Pizza congelada Hay gente Que encontró helado Un amigo Que encontró Un huevo de pascua Porque se rompió el huevo Lo tiraron Así nomás Que se yo ¿Ven a asumirlo? Claro o sea El huevo cerrado Como te lo venden Imagínate un Kinder Pero se le cayó Algún chico Con él Se rompió No lo van a vender Así lo tiran Yo encontré por ejemplo Jabón en polvo Y lo venimos usando Desde que lo encontré Porque estaba rota la caja Pero no perdió casi nada Jabón en polvo Lo puse en una bolsita Que tenía Y me traje ¿Y cómo es la situación Allá de la gente Que consume De la basura Pero consume Una basura ordenada Y una basura Más seleccionada Sí digamos Acá la gente No consume la basura Por necesidad Poner los inmigrantes Como nosotros Pero más que nada La gente de acá Que consume basura Es por una cuestión cultural O ideológica Podríamos decir En cuanto a No quieren que se desperdicie Alimento Entonces Digamos reciclan O rehusan Esa basura Pero más allá de eso No hay gente Que necesite comer De la basura A poner nosotros Los extranjeros Perfecto Muy diferente A la A cómo es Acá en Argentina Que se tira todo De una forma Indiscriminada Se puede decir Sí a ver Como que en Argentina Si está medio Podría tu verdura Igual Te siguen Intentando vender Te la quieren enchufar Acá Primer Primer señal De que se está Por pudrir O que ya está llegando La fecha De expiración La tiran a la mierda Oferta Pero no En Argentina Hasta último momento Incluso te dejan Cosas vencidas En góndolas Eso es una gran diferencia Y qué sé yo La higiene Podríamos decir Que tienen Sus tachos Es muy superior A la argentina O sea No tenés Ese olor Apodrido De que tiraste Algo descompuesto O se rompió Un sachet De yogur Y te dejó Un olor Apodrido En el tacho No Está Perfecto Mirá vos Muy Muy diferente Eso Te quería preguntar También Cómo considerás Que la gente En Dinamarca En este tiempo Que estuviste ahí Vea la Argentina Desde allá ¿Tuviste alguna opinión? ¿Escuchaste algo De cómo se lo Vea el país? Sí Acá Yo estoy conviviendo Con un señor Que se llama Miguel Tiene casi 70 años Sí Y podríamos decir Que un hippie Bastante liberal Hoy por ejemplo Estábamos hablando Del caso argentino Porque me preguntó Bueno ¿Por qué vine? ¿Por qué me vuelvo? Y cuando le contaba Las cosas No lo podía creer Pero por ejemplo Le dije Vienen Qué sé yo Gente de Paraguay Gente de Uruguay Gente de Chile A estudiar Porque la educación Es gratis Y dice Ah acá también pasa lo mismo Porque acá tiene Educación gratis Viene gente De otro lado Y dice ¿Por qué yo tengo Que pagar impuestos Para que esa gente Estudie? Pero sí En general La gente no cree Cuando le contan Las cosas De gobiernos anteriores De este gobierno Piensa que le estás mintiendo Al comienzo Pero después Pero después En serio Dicen Con razón Viniste O con razón Vinieron Básicamente Se lo toman En el juego Al comienzo Y después No lo pueden creer Mira vos Sí Es impresionante El contraste Que hay entre Ambos Entre ambos países Vos Ves que Sí A ver Acá también Tiene una alta Alta carga En positiva Sí Pero Como este Pero los servicios Primero están bien Empleados a recursos O sea Sus sistemas Sí funcionan Pero a pesar de eso Ellos primero Acá me comentan Que Ponele Una de las personas Que conocí Un danés Me dice que Lo que Incentivó Perdón Sí La economía acá Es que Al comienzo Era Bastante abierto Bastante fácil De Hacer negocios No había tantos impuestos Y sobre todo Su política De despidos Libres De decirte Ok Hoy no estás rindiendo No soy deficiente Para mí Te vas Pero así como Te vas fácil Mañana tenés De nuevo Otro trabajo Porque Hay mucha gente Buscando Contratando Entonces eso Fomenta una cultura De trabajo Distinta Y bueno Y con eso Se fueron desarrollando Y cada vez Se empezó a tomar Más parte O se puso más presente El estado De bienestar Mucha gente Se queja De los impuestos Porque Que se yo Por ejemplo Gente De la alta sociedad Lleva a pagar 70% El impuesto Más abajo Digamos Sería 38 Que son impuestos Altos Hay gente Que se queja Obviamente Pero Muchos otros Dicen que Gracias a eso Primero Convengamos que Están bastante Bastante bien Económicamente Dicen que Gracias a eso Tienen una sociedad Bastante igualitaria Y eso No es lo bueno Te dicen Lo bueno De tener una sociedad Igualitaria Es que la gente No reclama Claro Entonces como Tienes gente Contenta No estás Constantemente Cambiando de gobiernos Cambiando el rumbo Del país Te dicen Ok Como vamos Todo para el mismo Lado Entre comillas Porque si hay Diferencia La gente No necesita Estar Yendo de extremo A extremo Se mantiene Bastante estable El país Esa es su Defensa Y vos ¿Vos pensás Que ese país En Dinamarca Tiene muchas oportunidades Para la juventud Y para personas Que quieran ir Escapar Por si se quiere De la Argentina Mira yo en la casa Que estaba anterior Conocí una pareja Que Bueno se casaron Para venir Y el vino Acá a hacer una beca El es ingeniero Obviélo No me acuerdo Que era Cuestión que trabaja Con levaduras Y ahora le pagan Por hacer investigaciones Con levadura Para hacer pan O sea Le dan una beca Le proveen De los materiales Le facilitan una visa Y encima le pagan Que se yo Gente como yo Que vino Con la idea De buscar una oportunidad Si no fuera por esto El virus Sería otra la situación La verdad que Es bastante fácil Hasta el día de hoy Todavía no hicieron cambios Acceder a las visas O sea Si no tenés un virus Por medio Bastante fácil Se pagan muy buenos sueldos Casi un mil por ciento Más que los de Argentina Y ahora por ejemplo Eso estaba bueno Comentarlo Que se yo Contame ¿Cuánto Solés ir al súper? Yo sí Sí A veces sí ¿Cuánto está Un kilo de fideos secos? Un kilo de espagueti Eh Cuarenta Cincuenta pesos Sesenta Depende de la marca En eso ronda Bueno Bueno Ponele acá Un kilo de espagueti Está saliendo A la conversión De hoy Setenta pesos Y acá La hora Te pagan Cien y pico Coronas Serían Mil doscientos Pesos Y allá Y allá A la hora Yo estaba Cobrando Ochenta pesos Con él Ah Mira O sea El precio Está casi En el mismo Yo estaba Comparando con mi familia Precios por ejemplo De carremolida De las verduras Que se yo Y era prácticamente El mismo Por ejemplo Los cigarrillos También preguntan Instagram Están Igualadísimos Y acá Tienen Altos impuestos Un cigarrillo Una caja De veinte Sale acá De uno común Barato Que se yo Trecientos pesos Trecientos veinte Está lo mismo Ya Y acá Tienen Impuestos Zarpados Pero así Como tienen Los impuestos Zarpados Que tenemos Nosotros Cobran Diez veces Más que nosotros Entonces No hay No hay posible Comparación Porque Mismos precios Pero diez veces Más sueldo No sé Oportunidades hay Hay mucho laburo Inclusive ahora Con esto que se paró Hay trabajo Pero bueno Los que más abundan Ahora te piden Que sepas ganes Entonces eso Medio que Te limita un poco Pero sí Hay oportunidades Y como También como se cobran Altos impuestos Los servicios También suelen ser mejores Sí Olvídate Todo Todo funciona Como un relojito Vos decís Por ejemplo El transporte público Sí A full Por él No lo controlan mucho O sea Nosotros Varias veces Viajamos sin pagar Pero En general Todo sí funciona Bastante Muy puntual Sobre todo Hay pregunta Gustavo Si son Diez dólares La hora Cualquier otra Pregunta Que tengan La pueden escribir En el Ahí abajo Y lo Lo respondemos La conversión A dólares Te la debo Pero 100 coronas Calcula que Debe estar 12 Entre 12 Y 15 Pesos La corona O sea 12 pesos Una corona Ya que si tenés 100 coronas 12 serían 1200 Eso Estoy hablando Un salario Mínimo Por hacer Changas Que sea Un amigo Cobra más o menos Eso Y reparte Diarios Sí Muy diferente A lo que Lo que sería Una persona Que reparte Diarios Acá en Argentina Ah sí Olvidate Eso Olvidate Cualquier Pregunta Que tengan Para Aldo La pueden Escribir Ahí abajo Aldo Te pregunto Vos Cómo Cómo fue Lo que Vos viste Allá Entre el choque Cultural Que hay Entre Argentina Y Dinamarca Cómo lo viviste Vos En este tiempo Que estuviste ahí A ver Mucho contacto Condaleses No tuve Sí un poco Qué te puedo contar De la cultura Bueno Según los testimonios Que me dieron No son muy Amigueros Muy jodones Como nosotros Podríamos decir No son De habituar Reuniones Me contaron Que por ejemplo Unos muy amigos Se reunen Cuatro veces En un año Y nosotros Constantemente Decimos Qué sé yo Nos juntamos Todos los mates Dale Vamos Vamos a la costa Dale Eso Para empezar Que después La sociedad En esa Es muy Crédula Podríamos decir Muy ingenua En el sentido De Ellos confían Completamente En vos O sea Si vos le decís Yo te voy a pintar Esta pared Te voy a cobrar Tanto Ellos confían En que vos Lo vas a hacer Bien Ponele Vos decís Fue en este horario Y ellos No obstante Dejan la llave Y te dicen Bueno La llave se ocupa Así Vos agarrá Pinta Y bueno Y te vas O sea Son Son muy Confianzudos Y si le fallás Una vez Digamos Perdiste Completamente Cualquier relación Que tenés Con ellos Viste eso Que te comenté Lo del laburo negro Sí Son muy honestos Siempre evitan Ese tipo De Trabajos Ponerle Vos Decís Que se yo Me voy a ofrecer Un barrio Cortar pasto Vos le decís Eso A un vecino Y te va a decir Y para que empresa Trabajas vos Cortando pasto No Para ninguna No Bueno Entonces Yo no Puedo trabajar Con vos Son Como Sí Decirte Honestos Correctos No son muy O sea Sí son sociales Porque son todos Súper amigables Pero No al punto Que tenemos nosotros Que entramos en confesas Súper rápido Estamos todo el tiempo Saliendo Juntándonos Así no Son Como distantes Pero sí Son Son amistosos Sí Te entiendo Aldo Te entiendo ¿Y cuál fue el momento En el que En el momento En que estuviste ahí Que más te marcó Y más te diste cuenta De la diferencia Que hay entre ambos países No No hay un momento En específico Creo que Donde más aprendí Fue cuando estuve viviendo En la casa de esta familia Danesa Sí Realmente La señora Es Correntina Pero Qué sé yo Está acá Hace 16 años Creo Así que Está bastante Al tanto Y con ella Aprendí un montón De cosas Me sacaron A pasear Me explicaron Cómo funciona Más o menos Sí Eso Digamos Ahí fue como La mayor comparativa Que tuve Pero En sí En todo momento Descubrís Cosas distintas Por ejemplo Así De la mano Con lo de los tachos De basura Esta botella La compras en el super Qué sé yo Sí Está Qué sé yo 150 pesos Pero Te cobran después El envase Y ahí te dice Qué tipo de planta Tiene el envase Entonces Te cobran 150 pesos Más 30 pesos En base Aunque sea descartable Si vos querés Lo tirás Si no te vas Y lo cambias Y te dan un voucher Por esa plata Que pagaste Entonces Nosotros Por ahí vamos Juntamos lata O botellas Y con eso Compramos Para Varios días Qué sé yo Fideos O huevo Sí Ese tipo de cosas No hay allá O sea No sé No sé cómo explicarte Todos los días Descubrís algo Algo nuevo Algo distinto Que tienen acá Que allá no hay Y decís Pues estaría bueno Tenerlo Eso allá Facilitaría muchas cosas Pero Si no hay un día En específico Si no Qué pasa siempre Hay un comentario Muy realista De la situación Aldo ¿Vos pensás que La Argentina En algún momento Puede llegar a No a ser igual Pero sí a tener Una No sé si la cultura Pero sí Los valores Que tiene ese país Y ese tipo De actitudes No Valores no Ni impedos Ni impedos Eso No va a pasar Somos argentinos Eso No lo sueñan Dinamarca Es un país re chico 5 millones habitantes Aproximadamente Sería básicamente La provincia de Corrientes En cuanto a dimensiones Y en población Si un poco más Que la provincia de Corrientes Si la mitad No creo que pasa Por ahí ¿Cómo? La mitad De lo que tiene La ciudad de Buenos Aires Si Vamos súper chico Imaginate que Casi el 90% De la población Vive en casas Y no en departamentos Ah mira O sea Casi cada Cada uno tiene Una O una vez más Te Vamos Está reconectando Valdo Te me tildaste A ver Ahí está Ponele En cuanto a economía Que se lo Este gobierno No lo creo Pero Llega un punto En el que la gente No da más Y se Se cambia el rumbo Del país Porque Bueno Ser populismo Con las condiciones Que tenemos Que permite Como está complicado Pero Suponiendo que En un momento La gente Salga a manifestarse Que Bueno Esto no va más Hay que hacer Un mismo ajuste Si copiamos Aunque sea Cómo se manejan Acá En cuanto a leyes Yo creo que sí Podemos avanzar muchísimo Como te digo Viste Están conformes Bastante conformes Con eso De los impuestos Altos Que se yo Pero Te facilitan El trabajo Te facilitan Conseguir trabajo Hacer una empresa Y todo ese tipo De trabajos Aunque sea Arrancar por eso Que sean estos Impuestos Del más rico El más pobre Que se yo Aunque sea Arrancar por eso Sería un gran paso Y sería básicamente En caminar al país Porque Sí o sea Para mí no está bueno Cargar ese tipo De impuestos Pero Como siempre Comparan Que los Países jandinaos Son socialistas Que le va bien Bueno Tipo copiamos Todo lo que hacen Sí Y en ese caso Sí Podríamos llegar Porque Bueno Somos mucha gente Así que En teoría Sí Tenemos una población Mucho más grande Que Cladeto Te me Tildaste de nuevo Aldo No sé si lo Lo ven O soy yo nomás No sé si lo ven A Aldo O soy yo nomás Que lo veo Ahí está Ahí te veo mejor Ah yo desaparecí Bueno a mí Se me desapareciste vos Te pregunto Aldo Para ir cerrando Vos ahora Tenés planeado Volver a Argentina Este fin de semana Eh ¿Tenés planeado Volver a Dinamarca? Uy Se te cortó Se te cortó mal Me dijeron Me dijeron Me dijeron que te Tildaste vos Aldo Acá Acá estoy Acá estoy ¿Me escuchás? Sí, sí, sí Te escucho No sé si me escuchaste La pregunta Me preguntaste Si este fin de semana Y ahí Que este fin de semana Vos tenés planeado Volver a Argentina ¿Pensás volver a Dinamarca? Hacer 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 tu plan original Y pues Tranquilamente La idea Estados Unidos De Aerolíneas Dame un segundo Aldo Porque estás Tildado Acá me Me dijeron Que Que te Tildaste vos En el chat Esperamos Un ratito Que se Conecte De nuevo Que se Reconecte La El vivo Sí Se tildó ¿Puedes repetirme La respuesta? Sí Te tiré La respuesta ¿Lo escuchaste? No No se Escuchó Porque te Tildaste No sé Si la podés Repetir Ah Bien ¿A vos Te ando Wi-Fi? No Estoy con 4G Bien Bueno No importa Sí La idea Sería O Volver acá O Estados Unidos Porque tengo Aldo Se te Se te está Tildando ¿Ya conectaste con el Wi-Fi? Nada Patric Y el Wi-Fi Acá Hay bastante gente Y no sé Que me están Pondiendo Jueguitos No No Hijo Original Tu idea Original Me dijiste Que si no Es Dinamarca Sería Estados Unidos Y ahí Te perdí De nuevo Sí Eso Básicamente Según las posibilidades Porque bueno Ahora tengo Que devolver mucha plata Porque yo vine con bastante plata prestada Una vez que devuelve el dinero Veo que puedo arreglar con las aerolíneas Y bueno Y juntar un poco La idea sería Volver Acá Es un gran Veremos Un gran depende Pero bueno El tiempo lo irá Pero sí La idea no es quedarme Te entiendo Te entiendo totalmente Bueno Aldo Muchísimas gracias Por el Por el vivo Por hacerlo Con nosotros Y mucha suerte En lo que se viene En lo que sigue ¿Algo más para comentar? Dale No Nada de eso Yo estaba dispuesto A responder preguntas Buenísimo Después Después tal vez Cuando vuelva Y tenga más información O pueda contar la experiencia De Cómo fue el tema De repatriarme Tal vez tenga algo para decir Pero por ahora Está todo dicho Buenísimo Seguramente Nos veremos Si hay un tiempo En el En el transcurso En el que estás acá En la Argentina Obviamente Un saludo Aldo Muchas gracias A todos los que se sumaron Esta noche Hay conversando con el club Así que súmense Y gracias Por escucharnos Hasta la próxima Dale Dale Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.